de la carta a los hebreos hermanos cuando ustedes se acercaron a Dios no encontraron nada material como en el Sinaí ni fuego ardiente ni oscuridad ni tinieblas ni huracán ni estruendo de trompetas ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca en efecto tan terrible era aquel espectáculo que el mismo Moisés exclamó estoy aterrorizado y tiemblo ustedes en cambio se han acercado a Sion el monte y la ciudad del Dios viviente a la Jerusalén celestial a la reunión festiva de miles y miles de ángeles a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo se han acercado a Dios que es el juez de todos los hombres y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección se han acercado a Jesús el mediador de la nueva alianza cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel oh Dios meditamos tu misericordia en medio de tu templo grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios su monte santo altura hermosa alegría de toda la tierra oh Dios meditamos tu misericordia en medio de tu templo el monte Sion vértice del cielo ciudad del gran rey entre sus palacios Dios descuella como un alcázar oh Dios meditamos tu misericordia en medio de tu templo lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos en la ciudad de nuestro Dios que Dios la ha fundado para siempre oh Dios meditamos tu misericordia en medio de tu templo oh Dios meditamos tu misericordia en medio de tu templo como tu renombre oh Dios tu alabanza llega al confín de la tierra tu diestra está llena de justicia oh Dios meditamos tu misericordia en medio de tu templo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo Jesús llamó a los doce y comenzó a enviar los dedos en dos dándoles poder sobre los espíritus inmundos les ordenó que no tomasen nada para el camino aparte de un bastón ni pan ni alforja ni dinero en la faja sino que fueran calzados con sandalias y no llevaran dos túnicas también les decía permaneced en la casa en que entréis hasta que salgáis de aquel lugar y donde no os reciban ni escuchen salid de allí sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos ellos se fueron predicando penitencia y expulsaban a muchos demonios y ungían con óleo a muchos enfermos y los curaban ¡Suscríbete al canal! Gracias.